La reforma educativa ya está en la Constitución. Esto, gracias a que 23 congresos estatales aprobaron modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna. Esta reforma se presentó por el Ejecutivo Federal en diciembre de 2012 y fue aprobada por el Senado con cambios sustanciales. Gracias a los acuerdos entre los senadores, se logró incorporar a la ley el concepto de calidad de la educación y la obligación del Estado de garantizarla. También, cuando un maestro desee entrar al servicio educativo o busque una promoción, deberá presentar exámenes donde demuestre sus conocimientos y capacidades. Además, los padres de familia podrán opinar sobre los programas y planes de estudio de sus hijos. Todo esto para lograr un mejoramiento constante y el máximo logro académico de los niños. Senado de la República. Con acuerdos, México va para adelante.